Después de las condiciones de ambiente seco que se habían estado reportando en días anteriores, además las temperaturas no las esperamos tan calurosas también como se habían reportado cerca de los 40 grados centígrados, se formó otra perturbación tropical en el Océano Pacífico, pero luce todavía desorganizada. De todas maneras hay que estar pendientes de este sistema de baja presión, aunque hasta el momento se mantiene muy distante del territorio nacional. Pero esto y todos los detalles de la información meteorológica en un momentito más, Azucena. Un poquito después de las 7 y media. Claro que sí, buenos días. Gracias, buenos días, Angie González. Gracias.